La noche de los mejores en educación nos emociona, porque es la oportunidad de reconocer públicamente a los estudiantes, profesionales, instituciones y programas académicos que realizan un arduo trabajo para fortalecer la educación en Colombia. Porque la educación tiene el poder de transformar la sociedad, porque la educación nos empodera y nos hace mejores. La educación tiene todo el poder, la educación es el instrumento para generar equidad, el motor del desarrollo, del crecimiento económico y sobre todo del cual los niños, los estudiantes y nosotros como adultos hemos encontrado la felicidad, el crecimiento personal y el desarrollo de la personalidad. Rendimos un homenaje a quienes confían en que la educación es el motor fundamental del cambio. Aplaudimos las iniciativas que le apuestan a los proyectos de vida de miles de jóvenes y celebramos el trabajo, las ideas y el amor por el conocimiento. Ser parte de los mejores requiere compromiso, dedicación, excelencia y visión de futuro. Compromiso para proponer, cumplir, actuar y sacar adelante las metas. Dedicación porque se necesita esfuerzo, confianza y trabajo en equipo. Excelencia para superar los obstáculos y llegar a la cima. Y visión de futuro porque las metas claras que nos tracemos en el presente serán más adelante las fortalezas de nuestro sistema educativo. Yo en unos años me veo como un gran científico y un gran académico, trabajando e investigando en una universidad prestigiosa o en un centro de investigación reconocido y haciendo buenos aportes a la humanidad. Estos valores permiten cerrar brechas económicas, sociales y regionales, formar ciudadanos éticos respetuosos de lo público, capaces de relacionarse con otros en escenarios de derechos y construir un país más innovador y competitivo que nos permita participar de manera activa y significativa en la construcción de una mejor sociedad. Tengo alumnos que son hoy personas muy importantes en el campo de la medicina. No solo ocupando una posición destacada, sino actuando de acuerdo a lo que yo traté de enseñarles cuando fueron mis alumnos. Y me veo reflejado en ellos y como ya me quedan pocos años de vida, pienso que yo voy a quedar reflejado en ellos. Y eso me da una gran satisfacción y una gran tranquilidad. Los mejores en educación trabajan en la construcción de la paz y la convivencia pacífica como punto de partida para hacer de Colombia un país más moderno y justo. Esta es su noche. Esta es la noche de los mejores. Esta es la noche de los mejores.